Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidas a un nuevo video. Y en el título del video del día de hoy, en esta ocasión, vamos a estar hablando de Pau Tips. Así que para ya no hacer esta introducción más larga, comencemos con este video. Pau Tips aproximadamente hace dos semanas, yo sé, creo que ya pasó algo de tiempo de este video, pero no lo había podido grabar. Pero en fin, hace dos semanas publicó un video donde estaba mostrando y estaba hablando los productos de la nueva marca que acaba de lanzar Selena Gomez. Selena Gomez está llevando a cabo ahí una tipo entrevista con los youtubers, ¿verdad? Para hablar de sus productos, le hagan ahí como una entrevista, algo así. Y bueno, pues eso es lo que ha estado haciendo. Lo hizo con Pau Tips también y pues bueno, ella hizo el video, nos mostró los productos, habló un poquito de ellos y pues bueno. Me fui a los comentarios de este video y encontré estos comentarios. ¿Alguien más sintió que iba demasiado rápido y con negatividad? Y pues debajo de este comentario hay muchos que dicen que no les gustó la reseña, que prefieren o que está mucho mejor la reseña de Rosy. Hay gente también que dice, sí, fue como que tengo que hacer este video por trabajo y ya. Nos vamos a otro comentario, dice Pau, creo que al decir ningún tono de base me quedó, es tu responsabilidad. Ya que el equipo de Rare se encargó de preguntar a cada influencer que le envió los productos, referencias del tono de otras marcas para guiarse en el suyo. Rosy lo dice en su video, no es para comparar sino para informar. Otro comentario, comparaste tu marca siempre genérica y sin un buen mensaje. Otro comentario, ¿por qué comparas todo con tu marca totalmente innecesario? Otro comentario, dice, son ideas mías o tienes mala vibra. Ese comentario de sintiéndose la más con sus productos, solamente ella fue la que no entendió el concepto de la línea de maquillaje de Selena. La idea no es andar como un payaso, sino que use un maquillaje con el que te sientas cómoda y no ocultes los rasgos de tu rostro que te hacen única. Hay otro comentario aquí que dice, el empaque es muy parecido a los de mi marca. Consta que yo no me copié de Selena porque mi marca ya tiene años. Güey, tu marca no tiene esfera o el círculo que tiene el de Selena. Fuera de lugar tu comentario. Y bueno, pues así hay más y más comentarios que hay debajo de esta reseña o esta... Creo que no fue reseña, creo que fue más así como compartir los productos. Ahora sí, siento que fue como más mostrando los productos que como tal una reseña. Yo lo sentí más así, como enseñando los productos. ¿Habló demasiado rápido en el video? Sí, sí habló demasiado rápido. Hay algunos videos donde ella habla rápido y en otros donde habla exageradamente rápido. Y creo que en los videos que habla más lento, pues es porque va a aclarar alguna situación, alguna polémica o cosas así. Es donde más despacito habla. De ahí en fuera sí habla bastante, bastante rápido. Pero creo que en este video sí, sí se pasó así como que, ay rápido, como que tenía poco tiempo, tengo que grabarlo. Y pues ya, para salir del compromiso. Puede ser que sí haya sido eso, que ya el video tenía que salir. O puede ser que, este, pues que no y que simplemente salió así. Pero pareciera que fue como que, ay ya rápido, vamos a hacer el video, ya tiene que salir. Ya, ya, ya. Y pues ya, salió así. En cuanto a que mencionó lo de su marca, lo hizo en dos ocasiones. Lo hizo en la esponjita, donde mencionó como su marca, pero lo mencionó como muy rápido. Y luego en los iluminadores, me parece que es en el otro donde menciona su marca. Y bueno, no le vi tanto de malo el que ella mencionara lo de su marca. Lo que sí a lo mejor dije, mmm, creo que sí está un poco de más. Es donde contó una breve historia en la busca de él, los iluminadores para su marca. Y no es de que tenga algo de malo, sino que siento que estás hablando de otros productos. Si estás hablando de una marca, de los productos de esa marca, y una marca que está siendo nueva, te enviaron los productos, pues bueno, sí hablar con la sinceridad, ¿no? Digo, estuvo bien que los detalles que haya visto de esos productos. Pero, pues sí tienes como que darle el lugar a la marca, ¿no? Estoy hablando de esta marca y pues bueno, voy a hablar solamente de la marca. Porque son unos productos que te acaban de enviar, son productos nuevos que ni siquiera puedes decir, bueno, tengo una referencia porque ya tenía productos anteriores o algo así. O sea, no, es algo total, totalmente nuevo. En cuanto a qué dice de lo de la base de maquillaje, ahí en el comentario dice que Rossi lo aclaró en su video, que les pidieron referencias de otras bases de maquillaje de otras marcas para mandar esos productos. Si ella cometió el error, pues bueno, hubiera dicho ahí, chin, di mal mi tono. O, pues sí pasó otra cosa, debió de haberlo mencionado, ¿no? En este caso yo no he visto el video de Rossi. Veo que dicen que está muy bueno el video. En cuanto pues a cómo muestran los productos, a lo mejor es una como reseña más completa. Entonces, creo que me tendré que pasar a ver ese video. Y bueno, pues esto va a ser toda la información que les tengo por el día de hoy. Sé que dejé de grabar algunos videos. Hubo unos videos ahí de drama que se me pasaron. Ya no pude hacer esos videos. Hay algunas temporadas donde estoy muy activa, otras donde no estoy tan activa. Y eso depende a las tareas que les dejen a mis hijos. Porque ustedes saben, estamos... Pero para la gente que me ve de otros países, aquí en México, estamos con el Aprende en Casa. Entonces, tengo tres niños. Con uno no hago tareas. Le reviso ahí de vez en cuando porque ya es más responsable en sus cosas. Pero a los otros dos sí me siento hacer con ellos tarea. Entonces, si termino rápido, pues me pongo a grabar. Si no, lo dejo para otra ocasión. Entonces, es por eso que me verán a veces muy activa y otras un poquito menos. Ahora sí, aclarando esta situación. Los invito a suscribirse a este canal. Si todavía no te suscribes, pícale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También sígueme por mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en la pantalla. Los links van a estar aquí abajo en la cajita de información. Y pasa a decirme en los comentarios qué piensas acerca de este tema. Espero ahí tu opinión. Y también, pues, me puedes avisar por aquí, por cualquiera de mis redes sociales, algún chisme de drama que quieres que traigamos aquí en este canal. Por mi parte, va a ser todo. Yo me despido. Nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós.